Hay muchas denuncias, señores, muchas denuncias de víctimas de robo. La población ya pega el grito al cielo, mientras el director de la policía dice que el número de estos delitos ha disminuido. La gente entiende y siente todo lo contrario. Y las redes cada día sorprenden con nuevos videos de delincuentes captados con las manos en la masa, haciendo sus fechorías. Entonces, a aquel que ha sido víctima de un robo no se le puede decir que es percepción. No, es una realidad. Odalis Castillo tiene el trabajo. No es religión, es la familia dominicana que no podemos ver un motor que se nos acerque, porque estamos ya temblando. Así se expresó la semana pasada el sacerdote Félix Encarnación, párroco de la Iglesia Episcopal San Marcos, por los altos niveles de delincuencia que enfrenta el país. El cura aprovechó la presencia del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, en el acto de entrega del Centro de Diagnósticos y Atención Primaria en Jaina, para hacer sentir su enojo sobre la criminalidad que afecta la sociedad dominicana. Mientras, el director de la Policía Nacional, Mayor General, Eduard Sánchez González, aseguró en los medios de comunicación que los robos bajan en un 24%, al comparar cifras del 2019 con los ocho meses transcurridos del 2021. Pero estos datos de la Policía Nacional han desencadenado que muchos ciudadanos expresen que lo que está pasando en cuanto a robo e inseguridad en nuestra población es algo más que percepción, y se demuestra en las experiencias que cada uno ha vivido con la delincuencia, siendo víctimas, ellos o alguna persona cercana a sus familias. Hace dos semanas ya el chamaquito perdió la vida porque le iban a quitar el motor. Gracias a Dios en el tiempo que yo tengo, a mí no me han atracado todavía. ¿No es familiar, nada? A un sobrino mío sí, le lo atracaron, le pusieron una pistola, le quitan un motor. Bueno, yo fui atracada así una vez en Bávaro. A mí me han quitado como tres motores los atracadores. A mí me han atracado, sí, yo vivo en Cristo Rey, a mí me han atracado un par de veces. ¿Has sido atracado? Sí. Uf, claro que sí. No importa el nivel social, sexo o religión, muchos dominicanos denuncian que han sido amedrentados por delincuentes. La semana pasada, un equipo de periodistas de telenoticias denunciaron el intento de asalto al que se enfrentaron, mientras hacían su trabajo próximo al puente Juan Bosch. Con una arma en sus manos y nos estaba apuntando, o más bien ubicando. Y esta semana, el periodista Elías Ruiz Matut también denunció cómo delincuentes rompieron los cristales de su vehículo para robarle, llevándose pertenencias de poco valor como encendedores, cortapuros y caramelos, ya que él trata de no dejar bienes importantes en su vehículo. Sin embargo, se sintió inseguro ante esta tentativa de robo. Me sentí vulnerable, me sentí que violaron mi privacidad. Iniciando esta semana, el domingo, dos asaltantes robaron una tienda en el sector Villamaría, el mismo día de la inauguración de dicho comercio. En un video quedaron las evidencias de este robo, donde las personas que estaban en la tienda fueron despojadas de sus pertenencias. Al otro día, el 6 de septiembre, los medios de comunicación daban detalles de cómo desconocidos vestidos de militares asesinaron a un hombre y otro resultó herido en plena avenida Núñez de Cáceres. Esto hasta donde se ha informado para robarle. La víctima fue el oficial Matías Santos Martínez, quien tras ser ultimado fue despojado de su arma de reglamento. Todas estas noticias de atracos en diferentes zonas del país hacen que la población se pregunte ¿A qué se deben todos estos casos de delincuencia? Que para algunos expertos que estudian los fenómenos criminales, estos temas son cíclicos en el país. En estos momentos en que hay una crisis económica, a pesar de que el gobierno anuncia recuperación, de que se están recuperando los trabajos, pero hay que recordar que en República Dominicana cerca de entre el 64 y el 66% de los empleos provienen del sector informal. Y el sector informal ha sido un sector que lo impactó la pandemia de una manera demoledora. De hecho, se ha establecido que una mayoría de los delitos están siendo cometidos por jóvenes entre 14 a 25 años, grupo social que anteriormente operaba desde las pandillas o naciones y que ya de manera hasta independiente se han sumado a las pilas del delito en busca de saciar necesidades propias de las desigualdades sociales. Y la necesidad de ellos mismos de querer tener unos zapatos nuevos, de querer tener situaciones económicas diferentes, hace que la criminalidad aumente. Están en aumento cada día más, no disminuyendo. Para muchos, los robos a los que se está exponiendo la sociedad no son tema de percepción y tampoco ponen en duda los números de la Policía Nacional, sino que entienden que estas estadísticas se deben a subregistros producto de una sociedad desconfiada que no está denunciando. Por eso la percepción del jefe de la policía que dice ha bajado un 24%, pero claro, porque la mayoría de las personas no ponen la querella en la Policía Nacional, porque no sienten esa protección. Ruiz Matú dice que él mismo sintió que le dieron poca importancia a su caso porque no se llevaron bienes mayores. Como ciudadano, uno no siente que está protegido por la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, tú vas y pones una querella de ese robo, de ese raterismo que hicieron, y nadie te responde. Se siente insignificante. Y eso que siento yo, imagino yo, que mucha gente la ha sentido. Y no van y ponen la querella. ¿Y para qué? ¿Cómo que la noche? Yo no la puse. Porque los policías no hacen nada. Que no son eficientes, no se investigan los casos. Para otros investigadores de los temas de seguridad ciudadana y delito, aun cuando hay una realidad con la delincuencia, hay personas que pudieran estar haciendo leña del árbol caído. Pues de hecho, en las redes sociales han sido publicados videos viejos, haciéndolos pasar por situaciones actuales. Sin embargo, todavía científicamente no se puede concluir que ha aumentado o no los casos de robo, pues se debieran esperar estudios responsables en cuanto a este tema. Vamos a ver qué dice el Observatorio Nacional Ciudadano. No hay estadísticas todavía. Ha habido, sí, indiscutiblemente, una situación bastante crítica. Pero también hay que decir que hay personas exacerbando la percepción de inseguridad. Pero mientras esperan estos estudios que refiere POU, en una revisión de las publicaciones de este tipo de casos en los medios de comunicación, pudimos identificar que en lo que va del año 2001, cada mes se publicaron entre dos y cinco noticias con denuncias referentes a tracos y robo. Y eso que mucha gente no denuncia, como ya habíamos dicho, por miedo. Un elemento común en muchos ciudadanos es que están cansados de salir con miedo a las calles y ya no quieren soluciones en teoría. La población dominicana no está preguntando cuáles son las causas. Está preguntando, ¿podemos estar protegidos? ¿Podemos contar con una seguridad ciudadana en este país? Aunque el gobierno lanzó el pasado 4 de junio el plan piloto de seguridad ciudadana Mi País Seguro e inició en el barrio Cristo Rey, en Santo Domingo, ya la población pide resultados, pues ya en otros gobiernos se han embarcado en programas similares que terminan no dando resultado. Se invierten millones y la delincuencia sigue amenazando a la población. Este gobierno ha iniciado algunos planes, pero todo lo que se está haciendo va a ser a mediano y largo plazo. No podrá surtir un efecto inmediato porque, primero, todos los planes de seguridad para tratar de contener los influjos de la violencia delictiva tienen que tomar un tiempo para su desarrollo. Lamentablemente no se le puede pedir más paciencia a una población cuyo estilo de vida se ve impactado por la delincuencia, quienes son los que determinan a qué hora te acuestas, con qué prendas sales y por dónde andar solo o no. Son temas cíclicos que vienen etapas donde se exacerban y etapas donde se mitigan, disminuyen, hasta que tengamos planes consistentes a nivel nacional que ayuden a ir eliminando las causas de toda esta violencia, tanto la violencia sistémica o violencia social como la violencia delictiva. La idea de que muchos ciudadanos están alucinando con el sentimiento de que existen robos y delincuencia en el país se ha tildado como percepción en varios gobiernos, desde Lionel Fernández, varios jefes de la policía y, como ya sabemos, en la actualidad. Los delincuentes y las autoridades se mantienen como contorsionistas de una dura realidad que no se ha logrado evitar o no.